Estamos entrando amigos a la refinería, la refinería Olmeca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos bien chamuscados. Pudimos entrar amigos, pudimos entrar ya nada más. Voy a tomarme una foto. Gracias por ver el video. Otra fotito por acá. ¡Horales amigos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué gusto, qué gusto amigos! Poder estar en estos momentos el día de hoy. Primero de julio, el edificio B. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Telecomunicaciones. Telecomunicaciones. ¿Qué tal amigos, ¿eh? ¿Qué tal amigos? Allá fue el evento del presidente. Allá fue el evento del presidente. Voy a echarme un pequeño chapuzón ahí en esta fuente amigos. Bueno, no chapuzón, pero sí una... Sí, 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 una refrescada porque... Hay una donde está el cuarto apuntón, pero ya no hay ganas. La grande está en el laboratorio, que está enfrente. Un edificio negro todo, con cristales negros. La otra está allá, también es grande. Esa sí es la más grande. Esa y la de la otra entrada, que está en el otro jardín del otro extremo. ¿Cómo se ve de acá? La de ahí, donde está el cono naranja. Ahí está. ¿Allá se refina? Ahí, sí. Sí, ahí está. De hecho, ahí deben andar los gantos, por aquel lado. Ah. Gracias. ¿Por acá qué hay, perdón? Ah. Ese edificio de bandera, ¿sí? Ese es el de los bunkers, el bunkers. Ah. Se va a controlar toda la operación de la refinería. Sí. Este es el de la cereza, y el otro es el de mantenimiento. Perdón. Sí. Ok, ok. ¿Y ahorita ya están descansando o no? Se están moviendo algunos hasta salir a comer. Ah, va. Un lugar bueno para salir de comer, ¿ahí? Hacia... El de Yote. Ajá. Y si pasas... ¿Cómo se llama el...? El... 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 El Chintepec. Pasando el puente grande, que hay una laguna gigante. Ajá. Pasas un puente, ahí tienes un corredor turístico de restaurar. Oh. Va. Está como a cinco minutos. Ok. Sí, está... Ahí vas a empezar a ver, pero pasando puente se pone mejor. Chintepec. Un puente chintepec. Un puente chintepec. Va. Muchas gracias, señor. Ya hay un puente chintepec. Cuidado, eh. Es peligroso, eh. Aguas, agua. Aguas, agua. Aguas. 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 Ha sido... Un punto. Un punto. Un punto. únt 심頭on, que no a los centimeters, no a los metros. No, a la la, o a la. No, y... Vamos a sacar. Aguas. ¿Que sienten bien? Estar participando en desta? Esp servir, stared turkey. coastia de estrellas de baile. Que bien? Me la puedes tener, tantito? 하나, hasta si óa por эта ascensión. ¿Cuidado? Estastanda, levausa. Si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!